Vamos, apoyen, apoyen, apoyen a los personal heridos Han atacado al personal policial con material explosivo potente, material explosivo que ha tumbado a todos los personal policiales, muchos heridos Están sangrando algunos Ahí tenemos otro grave Dios mío Alza el costado, alza el costado, alza el costado, déjalo respirar, alza el costado, un costado, un costado Este un costado Este un costado Este un costado Vamos Un costado, un costado ¡A que no lo han atrevit! Otro, presenté el herido Vamos, muy bien, vamos, vamos, muy bien, muy bien Vamos, hay que resistir, hay que resistir ¡Mudo!